Otro calaña, otro calaña, volver a volver, KRS que quepa en 2021 Estoy cansado de esta mierda, tanto luchar y siempre estar contra las cuerdas De lo bueno tú nunca te acuerdas, recuerdas los momentos cuando no era pena Ahora todo es diferente, peleo solo en la arena, frío siento Manolo Tena Joaquín Sabina, a diez la micra, viajando en Micra aunque a veces en Astra Me pongo caliente y soy frío de Alaska, calaña por la raza nunca paga la tasca Toque de guerrero y control de amavisca, 35 euros mano empieza la fiesta Party, party, quieren Harry, sí, todo lo que tengo niña lo tengo pa' ti Estoy a muerte aquí pero no estoy pa' ellos, yo soy experto en pellas y destellos Solo recuerdo desgracias y no momentos bellos El aroma a tu pelo, créelo, en la banda que apelo, por mi banda yo muero Y a tu banda de huello, provoco el accidente para tirarte el cuello Cabalgo por la banda, parezco Cristian Tello Gasto buena planta, no me cortes el tallo Sabes por la mamá que el barco nunca encallo El papa cansado, en la mano mil callos De tanto trabajar, no de chupar pollas como vos, otros toyacos Estoy a muerte a saco, pagaréis los platos Otra vez, otra vez ha vuelto el potro A ver quien me para, yo la paro, soy el chopo Otra vez, otra vez ha vuelto el potro A ver quien me para, chivas, tocan como patos Si de chiquero sale el toro, soy espartaco Si no hay tabaco, robo el estanco Calo rojo como zanco, delanteros como darco Parto pana, parco en vado Sabes que en el barrio seguimos anclados Vamos con cizallas, reventamos candados Los míos esquivan sensores y pintan morros Pero no es de ahora, es de chaborros Luchando contra todo, yo salí del lodo Yo sé que en agrado también, a quien ignoro Esos no me valen, pero contigo yo codo a codo Porque un amigo pa' mí es oro Toques de brocha y rodillo lo decoro Venden jena, cobran caro, no hay reparo Tienen plato en la mesa, nunca han catao el barro No saben lo que es de verdad comerse el tarro Me duran los toyacos, lo mismo que un cigarro Trepan como gatos, tienen vida ya de perros El día que me muera quiero droga pa' mi entierro Calaña pa' los restos, par, se paga San Pedro Robando cobre, frenando hierro Dando con culatas, primo siempre de fierro A tal perro, yo soy muy zorro, aquí Chanelo Era imposible que me viera, tenía un velo Primo del otro calo Y lo bonito mantelo A ese dale to'l palo Ya ese pipa retelo Caballitos con caguas Robarones a becos Camonales el barrio Siempre peinando el fleco Ya ese pipa retelo Ya ese pipa retelo Ya ese pipa retelo